Hoy analizaremos que predicciones para el 2023 se hicieron realidad Además te compartiré emocionantes predicciones sobre Minecraft para el próximo año 2024 Comenzaremos flojitos en esta primera predicción para el 2024 Hasta llegar a las predicciones más alucinantes Y para comenzar mi bola de cristal imaginaria Dice que tendremos un nuevo disco musical Dicho disco musical representará a la perfección la esencia de la actualización 1.21 Lo más probable es que lo vamos a encontrar en Astrial Chambers Pero mi predicción dice que no solo vamos a poder encontrar un nuevo disco Sino que también habrá un nuevo diseño de armadura Específicamente este diseño tendrá una apariencia de grecas antiguas O un elemento natural como el viento y el aire Las llaves de desafío que actualmente no sabemos qué función tendrá Servirá específicamente para abrir una habitación llamada Habitación 7 o habitación 10 Dicha habitación tendrá el último desafío de las Trial Chambers Junto a la mayor cantidad de loot y recompensas de toda la estructura Pero en caso de que esto no se cumpla Entonces dichas llaves servirán para abrir unos nuevos cofres que no conocemos O por fin cerrar con llave nuestras bases de Minecraft Las votaciones durante la Minecraft Live 2024 serán totalmente distintas No solo los mobs serán muy diferentes Sino que también probablemente la dinámica de votaciones cambiará Tal vez se cancelen Tal vez mejoren para bien Pase lo que pase estoy seguro que no se irá igual como los últimos años Quizás Mojang en el 2024 haga el salto de no hacer unas votaciones de mobs Pero si de otra cosa Solo será cuestión de tiempo para averiguar si se cumple Es por eso que no te olvides de estar suscrito con la campanita activada Si bien el equipo de Mojang no ha confirmado nada de esto Estoy 90% seguro que este año 2024 llegará finalmente En modo hardcore oficial a Minecraft Bedrock Ya sabes este modo de juego exclusivo para Java Edition Que si mueres estás eliminado para siempre Estamos actualmente en el segundo momento histórico De menos búsquedas de Minecraft en las redes sociales Hasta el momento el peor momento de Minecraft en búsquedas de las redes sociales como YouTube Fue durante el año 2018 Pero tristemente en este año 2024 Sucederá hasta la fecha El peor momento de Minecraft en sus búsquedas Llegando a rebasar incluso a sus estadísticas del 2018 Sin embargo existe fe Con el tiempo La popularidad de Minecraft irá lentamente subiendo de nuevo Existirán dos élites realmente influyentes para Minecraft Que se van a pelear en el juego Y veremos este año dicho conflicto 2024 probablemente se ponga peliagudo Se expondrá una de las mayores estafas en la comunidad hispana de Minecraft Y será un golpe muy duro Hasta el momento no existe ninguna versión oficial de Minecraft para Oculus Quest Todas las aplicaciones son de terceros Pero este año 2024 por fin llegará la versión oficial de Minecraft para Oculus Quest Tal y como hizo Minecraft este año con la compatibilidad de los Chromebooks Será este próximo año donde por fin conoceremos información Sobre la actualización de combate Quizás dichos cambios que llevamos esperando se añadan O tal vez solo conozcamos más información en los archivos del juego O con alguna publicación oficial de Mojang Probablemente sea el año donde más nos bombardeen Con información acerca de la próxima película de Minecraft Seguiremos conociendo actrices y actores Pero también probablemente tengamos algún póster o trailer oficial Por primera vez en toda la historia Las censuras por parte de Mojang seguirán incrementando Y se volverán todavía más polémicas Que las problemáticas de las armas raristas y mods para adultos Que sucedieron este año Debido a esto creo que muchísimos servidores Tanto de Bedrock como de Java serán afectados Además por primera vez se verán afectados los texture packs Además por primera vez veremos como Mojang se verá envuelto en graves problemas legales Por primera vez en todas mis predicciones tenemos algo positivo acerca de Hytale Pues probablemente sea este año 2024 Donde por fin Hytale empiece a sacar nuevamente contenido Hasta incluso información de su lanzamiento Quizás lleguen publicaciones importantes o tal vez un trailer Pase lo que pase estoy seguro que 2024 será un año importantísimo para este juego La supuesta competencia de Minecraft Será un gran año para la inteligencia artificial de Minecraft Y no solo para la comunidad sino que también para el equipo de Mojang Mojang probablemente empieza a utilizar fuertemente la IA Ya sea para su desarrollo o para añadidos al juego Incluso tal vez veamos la inteligencia artificial más aplicada a sus redes sociales Creo que Minecraft Legends en 2024 lanzará su última actualización Para posteriormente ser cancelado y cerrar sus puertas meses después Se vendrá un evento enorme para celebrar los 15 años de Minecraft Creo que puede llegar a ser del mismo nivel que la celebración de los 10 años Donde Mojang lanzó un enorme mapa temático para Minecraft Bedrock Quizás con esta celebración llegue otro concurso Como el mismo que gané en el año 2019 Y pude conocer a los desarrolladores en persona Y además la exhibición a tamaño real Añadirán probablemente un bloque o un mecanismo de comandos Que permita poner o quitar bloques automáticamente La próxima actualización 1.22 Será probablemente una actualización nostálgica Un intento de Mojang para contentar a la comunidad Con cosas antiguas que anhelamos hace tiempo Veremos por lo menos un elemento que se ha prometido en años anteriores Probablemente sea una actualización que no se centre para nada en el subsuelo Todo lo contrario Se centrará muy seguramente en la superficie Y la palabra clave de dicha actualización será Nostálgicamente inesperado Ahora que ya vimos las predicciones 2024 Ahora veamos que predicciones del año pasado 2023 Se cumplieron Número 1 Steve dejará de ser tan importante para Minecraft Con esto me refiero a que poco a poco Dejaremos de ver a Steve en trailers Mercancías Y cualquier tipo de publicación por parte de Mojang Esto si se cumplió Hemos podido ver como últimamente Minecraft ya no saca tanto a Steve Lo dejan más escondido en segundo plano De hecho en el último trailer de la Minecraft Live 2023 Podemos apreciar que Steve sale muy poco Son todos los demás personajes Los protagonistas de todo el trailer Y si bien Steve Si sale hasta el final Es notorio como ya no es el primer protagonista Sea cual sea el video que lancen Él no va a aparecer tan fácilmente De hecho ni siquiera lo pusieron en el lanzamiento de Minecraft para Chromebook Número 2 Debido a que en los últimos años Los hackeos de Minecraft han sido cada vez más fuertes Creo que en el año 2023 Se vendrá Uno de los ataques cibernéticos más grandes de la historia de Minecraft Esto si se cumplió Y no solo sucedieron múltiples intentos de hackeos a Minecraft Sino que también uno de los casos más conocidos Fue el usuario que inyectó múltiples virus a mods de Forge Una noticia nunca antes vista en la comunidad de Minecraft Número 3 Estoy algo seguro Que en el 2023 Veremos un nuevo modo de juego Algo que sería demasiado importante Quizás podría llegar a ser El rumorado modo editor También se cumplió Fue por fin 2023 Cuando pudimos ver el modo editor Funcionando para Minecraft Bedrock Y si bien aún está en fase beta La predicción sí se cumplió Además en este apartado de nueva modalidad Yo añadiría el comando cámara El cual nos permitió crear nuevas modalidades en Minecraft Bedrock De hecho Mojan lo utilizó en su propio mapa de la Mobboat 2023 Permitiéndonos nuevos minijuegos jamás antes vistos Número 4 Sabemos que 2022 Fue un año bastante difícil Entre comunidad y Mojang Por todas las polémicas Pues tristemente siento que en el 2023 Habrá todavía más enfrentamientos y enojos Entre comunidad y Mojang Siendo tal vez mucho más duro Que en el 2022 Oh Dios mío Si que lo fue 2023 ha sido el peor año Entre comunidad y Mojang Solo debemos recordar La intensísima revolución De la Mobboat Número 5 Perderemos a alguien importante de Minecraft No sé si a un desarrollador importante de Mojang No sé si a un youtuber o streamer Alguien importante de Minecraft se nos va ahí También se cumplió Este año el famosísimo CaptainSparkles El mayor creador de parodias musicales de Minecraft Ha confirmado su retiro del Minecraft Además del caso de Technoblade Nunca antes un grande del Minecraft se había ido Número 6 La 1.20 tendrá una estructura que no conocemos Y que Mojang todavía no puede revelarlo Porque esto spoilearía toda la versión Esta estructura sería algo pequeño o mediano Quizás algo enterrado Quizás algo en las junglas Quizás algo en los pantanos o manglares Impactantemente se cumplió a la perfección Sin que nadie lo supiera La 1.20 nos sorprendió con la estructura chiquitita De las Trail Ruins Y están enterradas bajo suelo Tal y como lo dije Además voy a dar un bonus con Astrial Chambers Una estructura subterránea Que si bien no llegó en a 1.20 Si llegó en a 1.21 Número 7 Se vendrá un cambio importante En la iluminación y renderizado de Minecraft Tal vez estos cambios de iluminación Ayuden al rendimiento Pues tal vez sea este año Donde Mojang saque todo el potencial Del cambio de OpenGL Y quien sabe Tal vez sea un paso a la iluminación dinámica O a la calidad de The Shaders Dios mío también lo acerté Hace tan solo unos meses atrás Mojang hizo oficial La compatibilidad de Shaders En Minecraft Bedrock Y fue super sonado En todo YouTube Y no solo fue el avance Más importante de Shaders En Minecraft Bedrock Sino que también la 1.20 Trajo una mayor optimización De rendimiento al juego Fue 100% acertado Número 8 El juego de Hytale El juego que podría llegar a ser La verdadera competencia Minecraft Supuestamente saldrá en 2023 Pero mi predicción Es que no será Efectivamente El juego de Hytale No salió Número 9 De alguna manera Este año 2023 Será el año Donde veremos Más avances En el metaverso de Minecraft Algo hará Mojang Donde estará implementando El metaverso El plan de Lady Agnes Y el metaverso Se empezará a notar En este año Predicción mala Nada de esto sucedió Y no se notó Nada del metaverso En Minecraft Número 10 La 1.21 Será una actualización El doble de grande Que la 1.20 Si bien la 1.21 Si que está siendo Bastante mejor Que la 1.20 No consideraría Que sea el doble de grande Así que le voy a dar Medio punto Increíblemente En este año 2023 Tuvimos el 85% De predicciones Acertadas Un nuevo récord El año pasado Acertamos un 70% Feliz año nuevo a todos Y muchas gracias Por estar un año más conmigo Mantente activo A este canal Para ver si todo lo que dije Se cumple No olviden que Los quiero muchísimo Pasen linda noche Con sus familiares Por un año más Lleno de BobbyGraph